¿Cuál es el ecoparque de la Eliana que lo comparte con la Pobla de Balbona? El ecoparque de la Eliana, que lo comparte con la Pobla de Balbona, es el ecoparque que más visitas tiene de todo el consorcio. En el último año se han producido 16.310 visitas al ecoparque de la Eliana. Por lo tanto, es un ecoparque que tiene una utilización muy incentiva. Con esta medida todavía esperamos incrementar en torno a un 25% las visitas que los ciudadanos hagan al ecoparque fijo de la Eliana y al ecoparque móvil. Ninguna otra medida emprendida por la Administración Pública en materia de comunicación y sensibilización en tema de tratamiento de residuos ha conseguido nunca una respuesta y unos resultados tan positivos en tan poco tiempo. El tener este incremento en las visitas supone recoger muchos más residuos en el ecoparque, residuos que de otra forma, en el mejor de los casos, habrían ido a ir a parar a las plantas de tratamiento, en este caso a la planta de tratamiento de Liria, incrementando el coste que pagamos todos los vecinos, porque supone más entrada de toneladas de residuos en la planta, y haciendo más difícil la separación de aquellas fracciones que pueden tener algún valor. La verdad es que estamos muy orgullosos de que una asociación como la de comerciantes del nuestro municipio haya liderado la colaboración con el consorci para producir un estalvi en el client al voltant de las prácticas sostenibles. Si hay un indicador que definir el modelo de pueblo de la Eliana ha sido un crecimiento sostenible en prácticas sostenibles, en la lluita aquella que hemos hecho siempre desde hace muchos años, reciclar, recuperar. Si además el consorci, a través de la ecoparque, nos dice que el municipio que más replega y que más prácticas sostenibles tiene la nuestra comarca es la Eliana, pues hoy tenemos que estar muy contentos. Agradezco mucho esta colaboración, el taraná de la asociación de comerciantes, y que el consorci replegue todas estas buenas iniciativas. Gracias.